ella los a todos son yo más que quiero este día traigo este tutorial de maquillaje como puedes observar si desea saber cómo lo realice ya sabes quédate suscríbete si no te has suscrito comparte este vídeo para que esta hojana esta familia sea creciéndose le quiere muchísimo y bueno mis amores para comenzar vamos a utilizar esa brocha de do color y la paleta de sombras de beauty creation de ana y como vieron vamos a tomar un color claro es el color más claro que es que tiene la paleta y es algo satinado y ese hombre colocando en el área solo hasta la mitad digamos de el párpado como pudieron ver yo ya había este aplicado mi corrector y he hecho mis cejas esta vez la hice del método de la ceja planchada con jabón así que me han visto utilizarlo últimamente y bueno vamos a ir colocando ese color y vamos a pasar al siguiente que sería este color amarillo y ese va a ser como la continua entre él el blanco que acabamos de poner y la continuación sería como a mediados del barco y lo vamos a estar jalando jalando un poquito hacia afuera vamos a ir colocando muy bien tratando de que quede bien difuminado y sin líneas muy marcadas así que saben que es importante la difuminación para que quede un maquillaje bonito y bueno voy a seguir con éste y después voy a pasar a un color naranja que es este naranja bastante vibrante y eso vamos a estarlo colocando entre el amarillo que acabamos de colocar y la y al final del párpado así que vamos a continuar y como ya saben hay que seguir difuminando para que se fundan esos colores y no se vea donde uno empiece donde el otro termina para que se vea mejor el efecto de fusión de colores así que vamos a difuminar bastante bien y lo mismo obviamente en el otro ojo vamos a intensificar un poquito más ese color recuerden sacudir cuando las sombras son polvosas recuerden sacudir este la brocha un poco para que no se les caiga mucho residuo en la área de de las ojeras o del área debajo del ojo porque pues así evitamos que se nos manche mucho si es que si es el caso que ya hayan colocado su base bueno voy a pasar a hacer el próximo el otro párpado y de igual manera voy a ir colocando el color naranja como pudieron ver estoy utilizando la misma brocha creo que es la brocha número 7 de do color y este las pueden conseguir online yo las conseguí en amazon y pues son bastante buenas porque vienen bastante variadas y son bastante suavecitas bueno vamos a tratar como dije de difuminar bien ese color y vamos a estar cambiando de brocha voy a estar agarrando esta brocha que es de elf y esta la voy a estar utilizando para en la esquina del ojo y voy a estar cambiando a agarrar un color negro que ese daría la intensidad que necesito o que deseo poner en esa zona y voy a hacerlo así como haciendo pequeños círculos y poco a poco intensificando más ese color por si les interesa saber los productos que hayan utilizado en el tutorial pues voy a estar dejándoles en el área de la cajita de descripción la lista de los productos utilizados así que si les interesa algún producto o desean saber qué productos son los que utilicé pues pasen a la cajita de descripción y chequean ahí los productos utilizados trato la mayor parte de veces de utilizar productos económicos no soy de tener productos caros porque me gusta hacer maquillajes económicos maquillajes accesibles para que vean de que me gusta enseñarles que no hay necesidad de tener productos caros para poder sacar un look o maquillaje bueno anteriormente les había dicho que era el color negro que estaba utilizando pero no era era un color como un color vino este que estaba colocando y ahora sí estoy agarrando el color negro así que hay disculpen la confusión pero bueno este hoy sí voy a estar aplicando siempre de la misma manera como haciendo dos círculos pequeños en el área porque ese es el efecto que quiero que vaya quedando no sé cómo vaya a quedar este maquillaje lo viese online y me gustó mucho pero como ya saben ya se los he dicho no soy un experto en el maquillaje tampoco sé cuáles son las reglas del maquillaje no sigo reglas ni nada simplemente hago los maquillaje porque me gusta el maquillaje me declaro amante del maquillaje y me gusta probarlos y como ya les he dicho así pues entre de poco a poco este entre maquillaje y maquillaje aprendemos juntas a maquillarnos y arreglarnos y bueno poco a poco ir subiendo haciendo el mismo movimiento círculos primero en el área de la esquina exterior y poco a poco ir subiendo como haciendo los círculos más arriba así que eso nos dará la intensidad que estoy buscando bueno yo sigo intensificando ese color intensificando para que se vea de una manera como dando más profundidad en el área pero como pueden ver solo va a ser en el área exterior que voy a estar haciendo este ese efecto voy a estar también corrigiendo un poquito el color anterior que había puesto y el color era un color este naranja con un color vino y eso voy a estar regresando a corregir y como pudieron ver yo ya pasé a aplicar mi base y la base sigue siendo la misma así es que me siguen de antes la base de wet n wild en el color beige o beige claro y esta base me gusta bastante y esta vez la estoy utilizando o lo estoy aplicando con la brocha voy a a poner los mismos colores que ya había puesto en en el párpado superior y lo voy a poner en la área de pestañas inferiores y va a ser ese color vino con el color negro y eso voy a estar poniendo nomás en esa zona voy a estar utilizando una brocha un poco pegadita un poco pequeñita para no hacer mucho ya ven que en el área esa pues no pongo mucho color en lo personal si a ustedes les gusta colocar más 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 colores así como pueden hacerlo yo hago no más lo más pegadito las pestañas inferiores pero como ya dije es cuestión de gustos así que yo les doy las ideas y ustedes utilizan los colores que más prefieran y pues ustedes saben cómo les gusta hacer su maquillaje yo les doy nomás la sugerencia y pues como pueden ver ahí está quedando ya mi maquillaje poquito a poco ir aplicando e ir corrigiendo las áreas que nos haya que me ha faltado o que de alguna u otra manera se haya perdido el efecto que le había dado voy a difuminar bien con esa brocha pegadita y voy a estar pasando al paso siguiente y sería en aplicar mi corrector y voy a estar utilizando esta vez este corrector en barra este corrector lo conseguí en la tienda online en línea de wish y ese me gusta mucho que trae una parte del corrector y la otra parte para contornear y me gusta para contornear la nariz porque es bastante fácil la aplicación voy a estar pasando a aplicar mi contorno y esta puedo utilizar esta paleta que es de la color la color y este contorno y lo está aplicando con esta brocha que es para aplicar a robot así que en el momento de hacer la boca de pescadito y vamos a ir aplicando ese contorno y voy a estar poniendo también un poquito en el área de la frente que es para agregar tal vez las sombras que hayamos quitado por la base y eso es es como dije yo es cuestión de gusto si ustedes quieren aplicarlo apliquenlo si no no voy a estar pasando a aplicar el polvo suelto y el polvo suelto pues me va a ayudar también a que mi base no se sienta pegajosa y voy a estar aplicando también donde aplique mi corrector y voy a estar pues difuminando lo con la brocha con una brocha gorda y en el área de de la ojera lo hice con con la brocha que es estilo abanico y voy a estar pasando de una sola vez a aplicar el rubor y como ya saben si me como dije a los que me siguen de antes a los y a las que me siguen de antes saben de que ocupo este cuarteto de elf es bastante económico es tiene una súper pigmentación así que por eso me gustó mucho y me gusta a combinarlos y ahora como les dije ocupo esta barra esta barrita que es para contorno y ese me gusta aplicarlo en la nariz se me hace bastante más rápido la aplicación y luego estar difuminando con esta brocha que es bastante pegadita y luego haciéndolo como jalándolo hacia arriba siempre uniéndolo hasta el punto con donde comienza mi ceja y así pues es como yo aplico mi contorno a lo personal y al final me gusta terminar de difuminarlo con la yema de los dedos pequeños hoy voy a pasar mi brocha gorda otra vez para que se unan a todos los productos que ya he utilizado y así no se ve ninguna línea áspero voy a estar pasando a aplicar un poquito de delineador negro en la línea de agua inferior así que ese es el paso a seguir voy a estar tuve un pequeño problema y con el contacto así que no sé si se les ha pasado que se les se les marca un poquito o se les se les mancha por así decir el el contacto y voy a estar pasando a agarrar mi rímel de tripecosmetic para la línea para las pestañas inferiores y ya les dije que no sé si les he contado que el utilizo tripecosmetic al rímel para las pestañas inferiores ya queda como un efecto de extensión y mis pestañas son bastante pequeñas voy a regresar a la brocha anterior y voy a estar como difuminando un poco y colocando un poquito más de ese color que se me había como medio perdido y voy a estar pasando a utilizar el iluminador de él y ya saben con la brocha de abanico voy a estar aplicando lo ya saben en las áreas que comúnmente yo le aplico que en la nariz en la ponte de la nariz el puente de la nariz los pómulos altos en el arco de cupido que sería el área de los labios en la zona superior y este en el punto más alto del hueso de la ceja que eso nos daría como un poquito más de luz a la zona y también en la zona del lagrimal me gusta también aplicar un poquito de iluminador como ya saben ustedes pueden soltar este paso si no les gusta aplicar el iluminador a mí ya les he dicho a mí me encanta brillar bueno vamos a continuar ya que ya brillamos hoy nos toca utilizar un labial y voy a estar colocando este lipstick bueno es lipstick o es un gloss no sé ustedes me entienden este de labial voy a estar utilizando este que es de Paris Hilton que me gusta bastante y es un color de larga duración voy a estar aplicando ese que voy a estar aplicando y como ya les he contado yo me tomo mi tiempo para aplicar mi labial ya que no soy muy certera no me sale la primera así que me tomo el tiempo ustedes tómense el tiempo yo las espero chicas y voy a pasar a agarrar un color más un poquito más intenso un color como más coral diría yo tal vez es como es como un rojo un poquito naranjoso y ese voy a estar aplicando encima del que ya había aplicado para que me le dé como más luz como más listosidad a ese labial así que voy a estar pasando a aplicar mis pestañas y como ven ya las estoy terminando de asegurar que se hayan pegado bien ya que confieso me cuesta un poquito las pestañas voy a pasar a agarrar este chaparrito de NYX es el lápiz delineador que me gusta mucho pero ya me lo terminé y bueno chicas y chicos este es el resultado final de este tutorial de maquillaje espero que les haya gustado los quiero mucho chao bye bye